Hola primero cómo les va en la clase de hoy vamos a trabajar con la página 11 del cuadernillo para los que no tienen el cuadernillo impreso recuerden que voy a arbitrar los medios para que puedan realizar la actividad de manera interactiva bueno hoy vamos a trabajar con las ventanas y los botones de las ventanas por ejemplo yo acá tengo abierta la ventana del paint si yo quiero achicar esta ventana quiero que se vaya pero no cerrarla voy a apretar minimizar este botoncito chiquitito si yo quiero que esa ventana sea grande la voy a ir a buscar a la barra de tareas y la voy a tocar y se va a agrandar también puedo restaurar darle un tamaño a mi conveniencia si puedo cambiarle el tamaño de la manera que yo quiera agrandamos con maximizar y la crucecita para cerrar estos botones que tienen en la página 11 del cuadernillo para revisar y el que tiene para hacer la actividad en casa en el cuadernillo puede completar con las vocales que faltan los nombres minimizar maximizar restaurar y cerrar con las letras a e y si también van a tener una tarea interactiva en donde van a tener que escuchar qué botón tienen que tocar y luego la misma del cuadernillo ok para que puedan realizarla según tengan ganas de practicar o no hayan podido imprimir el cuadernillo hasta acá todo por hoy espero que les haya gustado les mando un beso enorme